regresamos? volvemos ya? si a ver como lo va con estas movillas porque estas no conocen el problema es que no conocen lo que hay que hacer es que hay que caer las pasajas muy fuya adelante ajá hay que tratar de arreglas para este lado hay que traerlas para este lado ah tierra están sacando ahí tierra si cuidado joder se les olvido traerles la pantaleta si un boxeer traje yo mira estamos recordando estamos rebuscando estamos con los dedos rojos toda la mañana imagínate no te digo cuidado que? andas parando? ah como que no ven con animales ajá animales de repente se cruza yo cuando veo animales así ya chas voy bajando velocidad porque eso me parece bien espantado si para menos ajá con animales hay dios pues no hay nada seguro animales son animales si mira ahí abajo aquí por otro lado echala echala para este lado ahí viene ahí viene de vera ahí lo vamos a grabar ahorita si 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 un animal muerto ahí si poli tour son viste te dije eh jajaja riendo ahí vas a creer eh saludando vos pues si cuidado eh no tienen precaución no tienen precaución no tienen precaución ni porque vos llevas al volado rojo ahí ajá mirad ajáme ajá ajá peli pechadilla te abriría para este lado vos ajá jugando allá Kunzuclito júnior ajá ajá fe ajá Kunzuclito ajá el hermano Kunzuclito ajá hermano Kunzuclito es ajá es el hermano con sus clientes vamos de verdad que estas no conocen por eso que les va a costar muchachos porque estas no conocen ni una vez que han pasado aquí y no va ni una guilla que conozca no va ni una ni una llamo pura novillita aja la manzana que habiéramos traído si por ahí llevamos ya llevamos a la mitad la metamos en esa calle adentro adentro ya la regaron a viene la entrada a la cancha a ya lo fuimos no nos va costando tanto a nosotros nos lo matamos al principio no lo matamos al final lo matamos a la semilla Miren, ahorita le acabo de echar veneno a los puteros. ¡Era el maestro! ¿La Miguelita va corriendo? ¿Ah? ¿Ah, va corriendo a Miguelita? Sí, no pues sí. Está con todos los poderes. Seguido, pasamos. ¿Ya conocen? Aquí está acá y aquí los muchachos. ¿Ya conocen ya? ¿Ya no? ¿Ya no se queda? Si va para allá, va adelante. Vamos allá viendo. ¡Ay, quedo atrás! Que ponga ahí donde se metieron aquel día, ¿verdad? Sí. ¿La metan en esta y no la alcanzamos? Esta no está fácil para acá. No, esta ahí no. Más que ya no había sardas, las payasas. ¡Ay, Dios! Yo ni la veo allá allá. La vi ha pasado allá. Ah, no ahí va. Pero que ya está bien tranquila. Está bien tranquila. Está cursosa allá. Sí, la bandera está pegando. Ajá, sí, así se pone en ella. Por eso va así toda... Surrada, bien surrada. ¿Ah? Es la cama más surrada de todas. Sí. ¿Más allá en la calle de la pulga le venía pegando? Ajá. Sí, sí, se andaba huyendo, ¿entendio ahí? ¿Sí? Se venden en patos pequineses, te dirijo. Ah, chula. ¿Es lo que vos tenías allá? No lo queremos. No. Ya no queremos, ya. Ya cerraron, cuidado, vea, todo. Mucho amor, hermano. ¿Verdad? Oye. ¿Eh? Ponete ahí. Ponete ahí que si se meten no lo sacamos. Mira, no, me puso, mira. No, no es ahí. No es ahí en el transportillo. ¿Ah? No es ahí, te digo. No, no es ahí. No. Ah, pues. ¡Fa acá! No, 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 no. ¡Fa acá! ¡Ah! Es sí. Es lo que le llega ahí contra ella, tío. Sí. ¡Pumpe! ¡Vamos, mirelo! ¡Ahí ya tiene que... ¡Dele a Aguilar que hablan de Victorino! ¡Cómo estamos, amigo! ¡Ah! ¡Ese es el Aguilar, hermano! ¡Ese es el Aguilar, hermano! ¡Ese es el Aguilar, hermano! ¡Para que conozca a los Aguilares! ¡Es uno de los Aguilares! ¡Muy nada! ¡No es otra vez! ¡Pate, Juan, que se metió uno allá! ¡Quítame Miguel! ¡Quítame por arriba Miguel! ¡Córrele pasivo! ¡Gracias! ¡Está bien allá! ¡Fuera! ¡Gracias! ¡Veniste! ¡Veniste Miguel! ¡Ahí está! Y otra parte de adelante... Aquí hemos parado el tráfico nosotros muchachos ¡Vamos! ¡Ahí está! Tal vez suscriptores se vieron porque ya lo conocen ¡Vamos! 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 ¡No te van a ir para allá arriba! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Que no veas mamá! ¡Malvadas estas! ¡Mariconas! ¡Vamos! ¡Cala para este lado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscriptor! 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 ¡Que va en el carro! ¡Que va! ¡Vamos! 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 David te estaba diciendo a vos ¿No? ¡Vamos! ¡David! ¿De dónde salen? ¿De dónde lo traemos? ¿De dónde? ¡Vamos! a este lado porque yo no me dio por la mano por la mano que el código del teléfono me voy a saber pues cuál es el teléfono van de bandido es esta? no, tienen razón no conocen pero no van molestando mucho un poco esto de los puestos Miguel, se llevan todas, se van a meter no me la calle dice el sabe que va a ser entonces dale Miguel vamos hecha ya iban todas por ahí si esta banda es loca no las vendemos no que esta ya llevamos destinada ya vamos vamos los acostados están las cogiendo allá si todas van destinadas a meterles embrión muchachos embrión gear puro aqui no andamos con cuantos vamos ok ah pues si prestado de todas maneras nos toca de otra mira mira pues que esa novia mira los ojos cierran ah? si los ojos cierran es así con que los ojos con los ojos que cierran no pasa nada eh así van allá de un lado para otro de un lado para otro ah como que no miro no me pasa nada vamos pues echa aca vamos pues d un poquito yo de acá llegamos de acá ya pasamos el peligro de acá ya llegamos saludos porque siempre hay uno que otro va todo para este lado o ahí es de la parte de la rastra si oye si pa'ca oye muchachos hemos llegado vaca vaca entra entra yo oye si muchachos llegamos llegamos aquí en la calle si ya de aquí para arriba ya los de menos aquí ya no es nada digamos ya llegamos ya casi si así es que todas estas van para examinación primero las vamos a chequear al doctor a ver si están preñadas si si están disponibles para ponerles un emprion guir los hemos decidido ah los hemos decidido si y hemos prestado también y los hemos enjaranado pero así es la vida solo que en arrianja no gana como nosotros decimos en la rifa y es la mera realidad piensa si no ganas ni perder no 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 y en fin no te gastas lo que nunca haces nada Así es, entonces hay que arriesgarse, en la vida es un riesgo como dijo Carlos Ajá, y verdad Sí, pero ahí está ya medio, medio lo van siguiendo a ellos Sí, ya ellos ya también ya agarraron un poquito ya ¡Vuelva, vuelva! Salme, allá venían encalorizados ellos Allá venían ya algo así como ganas de pelear Ajá, que meta ahí uno y que se ponga, porque no le vamos a volver a meter ahí Ah, ¿de dónde va la casa? Sí Mira qué caldilla Ah, andate para Así es la cosa Así que aquí vamos, ya encaminados ya para la casa ¿A dónde las vas a dejar, Joel? ¿Y los jueves? Ah Vamos Vamos a amarrar los jueves Ah, pues sí ¿Los dejamos suerte ahí? No creo, ojalá no andamos estándolas ¡Vuelva! 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 ¡Malas esas! ¿Vuelvemos al next oye? ¿Vuelvemos al next video ahí, muchachos? Sí, vamos al next Desde aquí de la cancha del Peñón Esta es la cancha del Peñón Sí, este es Hoy la tiene bonita, ¿o? Hoy la cuida ¿Ah? Sí Sí Para acá de la blindad, Miguel ¿Vale? Sí, Miguel, así te relajo Algo violento vamos nos vamos a ganar muchachos nos vamos